En un país con población rural, en un país muy extenso, que la posibilidad de acceso a la conectividad llega a cada uno de los rincones de nuestro país sin distinguir entre la capacidad económica de los distintos ciudadanos. Que sea posible que cada uno de los ciudadanos acceda a los servicios informáticos. Por eso, algunos de los programas que han servido para honrarnos con este premio, quería comentarlos con ustedes. El primero de ellos es la red de fibra óptica federal, que incluye cubrir a todas las poblaciones de nuestro país con una red pública de fibra óptica, una red cuya inversión ha sido realizada por el Estado Nacional de Fibra Óptica para que todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios de banda ancha en cualquier rincón de nuestro país. El segundo programa es la televisión digital abierta. Ustedes saben que en muchos lugares de difícil acceso la televisión por cable es un sistema comercial. Y esto, bueno, genera en nuestro país, o generaba en nuestro país, una diferencia entre quienes podían pagar y no pagar porque no existía un servicio de televisión pública que llegara al conjunto de los habitantes de la Argentina. Bueno, a través del sistema de televisión digital abierta, hoy llegan los servicios de televisión a los 40 millones de argentinos en forma gratuita. Pero sin duda, y quería llegar aquí, el programa que a nosotros más nos gusta y más disfrutamos como gobierno, es un programa que llamamos Conectar Igualdad, que implica que los 3 millones de niñas y niños argentinos que concurren a las escuelas públicas, un sistema de escuelas gratuito, principalmente utilizado por los ciudadanos de menores recursos, cada una de esas niñas y niños tenga una laptop para su uso personal que si termina, o sea, si recibe en el final del curso, pasa a ser de su propiedad dicha computadora. Esto, sin duda, de nuestra óptica, es el mayor avance en igualdad de oportunidades ante las nuevas tecnologías. Es un gran honor y un orgullo poder estar aquí representando a mi Presidenta, espero haberlo hecho en forma digital casi con tanto sentido como las análogas que me precedieron. Y compartir con ustedes, en tiempos que parecen difíciles, en tiempos de crisis, un mensaje de esperanza, un mensaje de futuro que tiene que ver con este tipo de premios, que tiene que ver con este tipo de posibilidades de mirarnos y compartir experiencias, compartir las cosas que cada uno de nosotros hacemos en el lugar que nos toque, más grande o más pequeño. Y no perder de vista que si somos capaces de reconocernos iguales en nuestras diferencias, vamos a poder juntos hacer lo que falta para un mundo más igual, más seguro, con más oportunidades y sobre todo con muchas esperanzas para nuestras niñas y niños. Muchas gracias. 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 Gracias.